Nuestra querida cónsul que nos representa en la ciudad de Miami está con nosotros y no nos dejó fuera de su media tour porque ayer no se le quedó nada en la zeta yo le doy su bienvenida le doy gracias por todo lo que ella hace por los dominicanos allá y también por los datos que nos ha dado de que la cantidad de dominicanos que tenemos en florida pero lo único como decir lo iba a ganar ya bueno primero saludarlos verdad y seguro siempre contenta de estar yo aquí me siento como si tuviera mi casa este es un juicio siempre y ustedes han estado siempre muy receptivos conmigo en todos mis procesos que son muchísimos ya ustedes saben y bueno después que este estudio estuvo tan encendido verdad uno se queda como todavía medio aquí se bailó no no porque imagínate esto no es fácil bueno reitero agradecida de esta invitación que siempre recibo de ustedes y bueno mire don julio lo que pasa es que es muy complicado el exterior complicado en dos facetas siempre se dice que en el exterior la gente vota siempre de la oposición entonces como ahora estamos en el gobierno uno puede decir no es el mismo parámetro porque si tú miras el proceso pasado entonces yo tengo que decir vamos a ganar todo porque ganamos todo todos los diputados del exterior donde son del prm de a tres incongrucciones ahora si uno mira el nuevo proceso nos dice bueno ya no estamos en la oposición la composición puede ser distinta sin embargo yo pienso que esa oposición radical del dominicano que vive fuera del país se debe a que los gobiernos no le cumplen ellos no sienten que han avanzado como país y en este caso yo creo y estoy segura porque lo he visto porque trabajé con el presidente de la mano cuando fui ministra con los dominicanos del exterior y todas las cosas que se le prometió en su primera visita especialmente a nueva york como se han venido cumpliendo y hablamos del senasa que está ya el larimar que está trabajando se buenísimo ya la gente lo prefiere hacia otros seguros de aquí incluso seguros privados ha desplazado el seguro privado el senasa por la calidad de los servicios que da nosotros tenemos allá el intran que casi todos los consulados importantes están ya sacando su licencia cuando vienen aquí ya tienen todas sus diligencias listas y en un solo lugar igual que tenemos el hipodón nosotros allá también que ya se pueden enviar paquetes y demás tenemos todos los servicios remozados la gente siente que cuando llega el consulado el dominicano o los consulados está llegando como a un lugar que les propio entonces no sólo hablo por mí porque es como una política exterior que se refleja en todos los consulados de nuestro país en cada uno de los territorio entonces yo creo que no hay razón ninguna para que no revistemos el proceso del año pasado porque ahora estamos en el poder tenemos una gestión de gobierno que le ha visto la cara que además los ha importantizado el presidente y ha ido al exterior muchas veces que tenemos una presencia importante allá entonces yo creo don julio que no hay ninguna razón para que nosotros no saquemos otra vez y ganemos todo eso recién cuánta el perdón y además con una oposición dividida que no lo estaba antes ahora antes gobierno y hoy oposición que debilita las posibilidades reales que tengan ellos también o sea que no hay razón para que no como usted ve el ánimo con a nivel de votación allá la gente una cosa que como ten los números y eso pero la gente está se inscribió en este porque hay que hay que registrarse en la junta ya y el dominicano está yendo a votar lo que dicen que en la florida por el tipo de dominicano que son muchos médicos y todo esto que a lo mejor no iban a votar cómo van a su porcentaje mira siempre los procesos no en no de los dominicanos de todos los procesos electorales en los países mientras más desarrollado hay mucha atención o sea la participación es solamente de lo que están como más involucrado pero y en el pasado proceso hay que decir que hubo una atención alta porque había kobe muchas situaciones mucha gente no se desplazó a votar había un solo recinto era muy incómodo pero ahora por ejemplo el padrón electoral ha crecido en un 20 por ciento en la florida completo y eso es muchísimo muchísimo porque estamos hablando de 69 mil inscritos que ya casi equivale a algunas provincias de aquí algunos municipios grandes solamente en la florida cuando 69 69 mil entre orlando y miami 30 y pico cada uno ya que es una buena cantidad y es un buen movimiento yo creo que se hizo un gran trabajo de parte de la junta central electoral que yo quiero aprovechar para felicitarlos porque fue un gran desplazamiento nosotros íbamos a hacer operativos móviles todo el año en restaurante en lugar donde hubiera un concierto a donde estaban los dominicanos y se lo poníamos fácil empadronarse o sea había empadronamiento a donde quiera usted podía fácilmente sacar su cédula de identidad incluso sus servicios consulares se podían hacer el servicio de del seguro de cenaz el animal o sea nosotros íbamos a los lugares y se hizo un un periplo por todos los lugares importantes donde los domingos que la gente está más dispuesta entiende entonces estos operativos hicieron que ese resultado sea el que hoy exhibimos y tenemos un patrón y el que se inscribió último ese 20 por ciento está muy motivado más el voto duro de cada partido político porque lo tenemos y entonces todo el mundo va yo creo que va a haber una gran participación la gente está muy apta para para votar allá y además los diputados también mueve que también importantes como ya existe el diputado del exterior los diputados mueven también a los votantes y eso también es un ingrediente que hay que analizar para medir la digamos que la incidencia que tendrá el parte allá en el exterior sin embargo me parece un poquito extraño que haya siempre una extensión alta entendemos lo del 2020 pero si vemos que hay aumento en el padrón la gente que se baja porque quiere votar sin embargo esa gente a veces no va a votar la medición que ustedes han hecho ahora mismo con esos 69 mil votantes que hay en la florida por ejemplo la florida que incluye orlando y miami y otros condados qué número tienen ustedes más o menos de gente que va a participar aproximadamente nosotros aspiramos a que los 69 mil participen porque a eso que tú tienes que aspirar no no porque nosotros allá tenemos ya ya yo te dije como partido nosotros sacamos 75 por ciento el pasado proceso electoral con todas esas en la florida o sea que lo que esperamos hereditar eso y es un gran desafío porque volver a hacerlo ya es mucho tú entiendes o sea que lo que esperamos hereditarlo y estamos trabajando para eso con un partido consolidado un partido fuerte tanto en orlando que está haciendo un gran trabajo limatos allá hay que decirlo y ponderarlo como en la florida que nosotros estamos ahí también dando la cara pero hemos hecho un trabajo que vamos allá de los partidos políticos porque fíjate en ese operativo convocamos a todos los presidentes de los partidos para que fueran a inscribir a su militancia de todos los partidos de todos los partidos se ha visto que se ha manejado un criterio no sesgado político sino que es para que los dominicanos participen además tenemos una campaña de nacionalización que también ayuda con el padronamiento porque había muchos dominicanos de segunda y tercera generación que estaban fuera del padrón que no se habían inscrito también muchos que habían migrado de nueva york que tampoco se habían inscrito pero también hay que decir otro fenómeno del exterior es que hay gente que no cambia su residencia y se quedan aquí porque es la oportunidad que aprovechan para volver a república dominicana vienen a pasear a visitar a la familia y aprovechan y votan entonces también hay muchos dominicanos que viven al exterior que no han cambiado su residencia y que se quedan electoralmente votando aquí en república dominicana de manera que eso también es un fenómeno que se da y que también hay que tomar en cuenta y a considerar para este análisis en el consulado usted también se le da la opción a la gente del paso rápido de la inmigración sí sí bueno no en migración en el consulado el autogate de migración no de migración pero nosotros estamos orientando para que la gente como ya tenemos ahora la oportunidad porque ya somos parte de lo que es el global entonces lo orientamos para que puedan accesar que es lo mismo porque con el global tú entras y de eeuu el autogate desde aquí para afuera y para entrar aquí que más fácil llegar y no encontrar una fila de muchísimos sí sí eso pudiéramos nosotros plantearnos yo creo que sí que sería muy bueno que se pudiera hacer por eso es muy fácil aquí cuando tú entras en la misma entrada tú vas a una casilla especial que de inmigración y ya te queda fijo para siempre en la primera entrada solamente una vez es muy rápido el proceso doctora y gracias la migra de dominicanos que están haciendo nos dicen que que asisten al consulado y que el tiempo de la primero que están todos los servicios que usted nos explicó pero pero que también el tiempo ha disminuido mucho y que se ha hecho muy eficiente como 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 ha sido esta experiencia en este año ya de gestión suya a nivel del volumen de recepción de dominicanos porque inclusive usted mencionó a olimato que es el consulado de orlando que también eso le bajó un poquito de carga al consulado de miami bastante porque no solamente fue hablando por orlando tampa las las carolinas se fueron a washington y georgia se quedó también en orlando o sea que ya miami sólo se queda conforme ayer pues también todo lo que brower y kendall y la parte de por supuesto de los de brinker que es donde está el consulado es decir que nos quedamos como con la parte urbana de los callos para acá hay que es que pertenece a miami entonces nosotros si podemos decir que los consulados han eficientizado los servicios por ejemplo allá un pasaporte te lo entregan más rápido que aquí y te lo llevan a tu casa como la embajada norteamericana nosotros tenemos ese servicio la gente claro lo paga pero se le lleva a su casa el pasaporte no tienen que volver a hacer la gestión de irlo a retirar sino que se ya estamos trabajando para que todos los datos sean biométricos o sea que ya usted pueda tener su firma digital todo se capture tú me entiendes que haya menos papeles pero por ejemplo en para decirte que no solamente soy yo y estoy hablando ahora por todos los consulados en madrid un vip título en tres horas tú lo tienes casi como si fuera aquí y nosotros estamos trabajando para entregar el pasaporte el mismo día por ejemplo tú vas a buscar un poder allá y tú lo puedes esperar nosotros decimos usted quiere de una vuelta por brinker y vuelven dos horas otra y usted tiene su poder y se lo lleva que antes te ponían para siete días no hay nada en cola en el departamento y hay libreta y hay libreta claro hay libreta y quiero recordar que la crisis de la libreta no fue local fue a nivel mundial tú para sacar un pasaporte norteamericano tiene que durar dos meses para esperar contrario a nosotros que te lo pueden dar el mismo día o sea que nosotros tenemos mucho más eficiencia en la entrega de documentos que hasta el mismo gobierno norteamericano antes de entrar al aire vamos a hacer la pregunta de nuevo que creo que de mucho interés el asunto de las facilidades de adquisición de una vivienda en la florida para un dominicano vamos a decir entonces 6 eso sigue en aumento muchos dominicanos se interesan por tener propiedades allá lo cual es visto en algunos casos como un símbolo de bonanza económica háblanos de eso por favor mira en los dominicanos tienen una tendencia primero ya dijimos que los dominicanos que viven en miami son clase media y media alta y se van de aquí vendiendo don julio su casa que hizo apartamento para comprar uno allá es a vivir el sueño americano es a tener su colegio sus hijos en colegios bilingües en el colegio en escuelas entiende porque él dependiendo de la categoría del lugar donde tú vivas así son las escuelas los hospitales porque ahí hay un retorno para él para él el contribuyente directo pero hay más facilidad hay para adquirir una vivienda como aquí cuando tú adquieres una primera vivienda tienes excepción y positiva tu primera vivienda tiene tiene un pronto pago te dan facilidades bancarias siempre que tú tengas tu afidavis y que califique para tu vivienda pero las facilidades para la vivienda son muchas y ahora miami es caro miami es caro miami se ha puesto más caro que se ha puesto más caro que todas partes es muy caro pero porque es la ciudad la capital de latinoamérica financieramente hablando en miami están todos los bancos más importantes latinoamérica y es el centro del negocio de latinoamérica y yo a veces digo que hasta mundial porque hay muchos países europeos que tienen su centro de operaciones en miami entonces como es el puerto que hace mucho movimiento para entrada de mercancía para los eeuu es un gran puerto son grandes estructuras es un gran aeropuerto el de miami entonces ahí se maneja como si fuera un hub para para todo lo que es eeuu por ahí entra mucha mercancía que van a los otros estados entonces la verdad es que miami tiene un gran movimiento y los dominicanos allá tienen su vivienda ya yo no conozco mira muy pocos dominicanos viven alquilados allá yo no digo que no lo haya lo hay especialmente nosotros que vamos que somos como temporales si uno no tiene pero todo el que tiene un nivel de digamos que de vinculación del territorio tiene su vivienda la gente va y compre la gente de alapata ustedes saben alapata verdad lo conocen el barrio dominicano ya fue a donde obtuvieron los primeros asentamientos dominicanos ya sólo quedan los abuelos los hijos han migrado por eso ahora brawler es a donde está la mayor cantidad de dominicanos que se estiman en más de 100 mil dominicanos sólo en brawler en miramar en hollywood en todo lo que es esa estructura hay hacia allá porque ahí están viviendo sus sueños de tener su casa con su piscina con su laguito atrás con sus dos vehículos viviendo un estilo libre de no tienen verjas es decir ahí se pueden caminar tener sus perros tienen escuelas tienen clubes y así es que está viviendo el dominicano en miami bien doctora con el mismo clima de aquí y todo igual en el caso ya que usted va a pasar unos días aquí como usted ve su partido como está ese ambiente electoral la participación en las elecciones mire nosotros creemos que hay un momento y es el momento del prm y como es el momento del prm la gente incluso la oposición y todo tenemos que entenderlo son digamos que es un boom político es el resultado de una buena gestión es el resultado de que hemos llenado la expectativa de la gente es el resultado de que el presidente está comprometido con la gestión es un presidente que irradia desde la cabeza lo que él quiere entonces cuando tú tienes un presidente que está claro todo lo demás tenemos que alinearlo porque es así no hay manera de que tú puedas entender que te van a dejar pasar cosas y el presidente a todos sus ministros porque yo fui ministra y estuve ahí lo primero que dice aquí hay un régimen de consecuencia y nueva casa sagrada aquí todo aquí todo el mundo está en la mira porque tenemos a la oposición tenemos organismos internacionales mirando lo que cada uno hace entonces todos los ministros saben que no hay manera de que no podamos hacer la cosa correcta entonces esto ha traído como consecuencia que la gente sienta que aún en la crisis nosotros estamos mejor que en otros lugares y que se está haciendo un esfuerzo para que las cosas funcionen para que las cosas marchen y la gente lo percibe lo ve y eso es lo que tiene este partido posicionado por supuesto yo no puedo venir a decir eso si no van a hago el análisis completo la oposición está fragmentada y eso también ayuda verdad porque ante esa fragmentación yo digo que es un genocidio político y nos pasó a nosotros cuando nos pasó en el prd también y le pasa todo el que se divide eso hace que por supuesto lo demás se unifique y no tiene que ver con que tenemos el poder porque cuando estamos en oposición y le pasó nosotros nos beneficiamos de esa división también entonces yo creo que eso es así incluso la gente que está en la calle que marcha y que marchó verde ahora siente que fue escuchada que ha sido tomada en cuenta que las cosas por las que ellos tanto lucharon ya se está reivindicando y están viendo ese movimiento y una cosa importante es cómo se ha fortalecido el sistema democrático porque cuando tú ves ese debate y tú analizas el debate y te das cuenta que las tres principales propuestas del país que tienen temas comunes por ejemplo el tema de la reforma fiscal es un tema que unificó yo pienso en el debate verdad que si el tema haitiano unificó eso son temas país y cuando la gente siente que ya hay una voluntad política para que las cosas se hagan estamos viendo que lo que viene va a ser muy bueno para esta nueva gestión porque van a ver reformas importantes que el país necesitaba y que por el mismo la misma presión política no se había realizado y que ahora llegó el momento de esa realización de que nosotros nos coronemos porque eso es lo que nos va a permitir entrar ya en el desarrollo cuando nosotros tengamos un instrumento fiscal efectivo no distorsionado que vaya a favor del desarrollo no en contra del desarrollo como lo hemos visto que no sean parches fiscales sino que sea integral que sea una reforma que realmente sea la que necesita el pueblo dominicano entonces yo creo que ver a los tres principales candidatos ahora en la misma sintonía con ese tema así como el tema de la seguridad ciudadana que también lo bonificó son cosas importantes porque son temas que la gente le preocupa a todos el tránsito nos preocupa todo el tema haitiano nos preocupa todo pero el tema fiscal nos preocupa todo el tema impositivo nos preocupa porque es un incentivo para pequeñas y medianas empresas de cómo pueden sostenerse en el tiempo yo creo que esos son los temas que tenemos que agarrar para hacer una gran agenda bien doctora finalmente como usted ve el tema aquí de la abstención se habla de que no mucha gente va a votar veo que que el ánimo y de todos los partidos es que llamando a votar usted cree que que el hecho de que las las elecciones las encuestas estén así está provocando que muchos ciudadanos no voten en este proceso es posible mucha gente dice ya el ganó no voy a ir nosotros estamos trabajando en contra de eso necesitamos uno más tu voto cuenta tienes que participar tu participación es importante los procesos electorales este es tu momento de decisión ese es el momento en donde la patria te llama la junta central electoral está haciendo un gran trabajo también de incentivo y promoción estamos los partidos políticos trabajando están los candidatos que también es importante todos los senadores y diputados además yo creo que con todo todo este ánimo que hay va a haber una gran participación electoral y esperamos que la gente se motive y concurra a votar que vayan a votar no importa de qué partido usted por supuesto yo creo que voten por el mío en la casilla 1 votar 1 por el prm y por todos nuestros candidatos en la boleta nacional pero yo creo que todos los partidos están haciendo su tarea y todos los candidatos que son muchos porque ahora estamos concurriendo muchos candidatos y eso es importante para las elecciones o sea que yo espero que la madurez nos imponga que esto es no solamente un derecho sino un deber también ir a votar y decir yo soy importante mi voto cuenta mi país requiere de mi voluntad expresada en las urnas para saber para legitimar los gobiernos que tenemos nuestros candidatos vamos a agradecer a la doctora yanilda vásquez la cónsul general de la república dominicana en miami florida gracias por estar gracias a ustedes